Orna es un juego de combate basado en turnos en donde el mapa literalmente es el mundo entero te mueves a través de él usando el gps es como el pokemon go solo que el estilo de combate es diferente aquí puedes ya sea elegir uno de estos cuatro estilos de combate o crear uno propio a partir de la combinación de diferentes habilidades los cuatro principales estilos serían el guerrero este se especializa en habilidades defensivas es en esencia un tanque cuyas habilidades se enfocan en el uso de una tercera barra de nombre ward al inicio comenzamos con dos barras la roja es de salud y la azul es de maná la maná es la que usamos como combustible para lanzar hechizos habilidades especiales mejorar tu personaje etcétera pero la tercera barra de nombre ward funciona como una segunda barra de salud y aunque todas las clases pueden hacer uso de ella el camino del guerrero por así decirlo es el que tiene habilidades pasivas que le permiten regenerar esta barra de forma automática o recuperar maná cada vez que tu guard recibe algún daño algo muy útil ya que la barra de maná no se recupera de forma automática únicamente con habilidades pasivas como esta o con el uso de pociones de maná y en algunos lugares no puedes usar estas pociones como cuando te enfrentas a otros jugadores el uso de pociones no está permitido además de que usar una porción es perder un turno que pudiste haber utilizado para atacar o defenderte también puedes sacrificar una porción o la totalidad de esta barra para curarte o recuperar maná o transformarla en daño que hacia los últimos niveles ésta se convierte en una habilidad extremadamente poderosa y de hecho una de tus principales fuentes de daño también tenemos al asesino este estilo se enfoca en hacer la mayor cantidad de daño posible en el menor tiempo posible pero sacrificas mucha de la resistencia que un guerrero tendría aunque puedes usar el guard este no será tan fuerte no se regenerará automáticamente y tampoco te dará maná cuando recibas daño pero lo que ahora obtienes es la habilidad de esquivar ataques mucho más seguido especialmente cuando tienes poca vida además de esto tu daño incrementa entre más cerca estés de morir esto hace que si alguien comete el error de no matarte de un solo golpe ahora será extremadamente difícil lidiar contigo por lo que generalmente dejar a un asesino con poca vida no significa que vas ganando más bien significa que probablemente ya perdiste sumado a esto otra de sus habilidades pasivas gira alrededor de los golpes críticos además de ser más fácil para él realizarlos ahora cada golpe crítico podría regenerar hasta el 50 por ciento de la salud y el maná por lo que si no quisieras sacrificar un poco de daño para obtener una barra de guard decente aún así tendrían que poder matarte en un golpe ya que de lo contrario tú con un solo golpe que seguramente va a ser crítico recuperarás hasta el 50 por ciento de tu vida únicamente por ser golpe crítico además de esto existen habilidades que te curan según la cantidad de daño que haces si recordamos que este golpe seguramente va a ser crítico por lo que aparte de hacer el doble de daño también te va a curar el doble de la cantidad dependiendo de tu daño y cómo optimices este estilo fácilmente podrías estarte curando el 100% o muy cercano al 100% de tu vida cada turno y claro haciendo una gran cantidad de daño al mismo tiempo por otro lado también tenemos al mago el mago es la clase con la menor cantidad de resistencia al daño físico generalmente hablando tampoco tiene habilidades para recuperar maná como la tienen las otras clases y una vez más generalmente hablando no golpeará tan fuerte como lo haría un asesino por lo que te preguntarás bueno entonces qué ofrece para entender mejor lo que el mago nos aporta primero tenemos que saber que existen un total de 10 diferentes elementos dentro del juego técnicamente son ocho y los otros dos es el daño físico y uno que es daño mágico pero no tiene ningún elemento asociado a él primero tenemos los cuatro básicos agua tierra fuego rayo hace muchos años las cuatro naciones vivían en armonía pero todo cambió cuando la nación de rayo atacó cuando llegamos a nivel 10 tenemos que escoger una de estas cuatro facciones representados por uno de estos cuatro elementos y ser de una de estas facciones hace que por ejemplo yo que soy de la facción tierra soy resistente al elemento tierra o lo que es lo mismo recibo un 25% menos de daño cuando me atacan usando este elemento además de esto gracias a esta misma facción realizó un 25% más de daño cuando uso ataques de este elemento y conforme avanzamos en el juego nos vamos a topar con armas y armaduras que vienen con alguno de estos ocho elementos ya integrados en ellos en el caso de las armas cuando no tienen algún elemento ya integrado o no las hacen encantado con algún elemento se dice que su daño es físico totalmente el problema con todo esto comienza cuando encontramos armas que son muy buenas pero ya vienen con un elemento integrado estas armas siempre aparecerán con ese elemento y no existe forma de cambiarlo esto quiere decir que si mi mejor arma tiene algún elemento digamos luz y yo ataco a un asesino que es inmune a este elemento yo no le haré absolutamente nada de daño por lo que todas mis habilidades especiales que no cambien el elemento de mi arma van a ser inútiles contra un asesino que es inmune a este elemento o si él tiene una armadura con ese elemento entonces ahora él es resistente por lo que pierdo un 25% de mi daño y aunque tanto guerreros como asesinos pueden usar habilidades que cambian el elemento del daño sin importar el elemento que ya viene en tu arma estas habilidades no suelen golpear muy fuerte usualmente para estas dos clases las habilidades que golpean más fuerte no hacen un cambio de elemento a tu arma por lo que lo que sea que tenga de elemento el arma que llevas puesta de ese tipo de daño es el que se va a realizar el mago a diferencia de estas otras clases no es permanentemente inmune a un solo elemento sino que cambia de turno en turno por lo que podrían pasar turnos en donde tú no podrás realizarle nada de daño a un mago si es que tu arma lleva algún elemento asociado a él además de esto el mago tiene habilidades muy fuertes de todos los elementos y claro de la magia que no tiene ningún elemento asociado a él por lo que no hay manera de ser inmune o resistente a este tipo de daño muy similar a lo que es el daño físico además de esto también usa hechizos bastante buenos que te golpean usando todos los elementos al mismo tiempo por lo que el mago es especialmente útil enfrentándose a todas las clases por igual sin importar qué armadura llevas o qué armas tengas etcétera y aunque carece de habilidades para recuperar maná también entre sus habilidades pasivas hace muy probable que sus habilidades no cuesten maná otra de sus habilidades pasivas es también reducir el costo de estas habilidades por lo que gastarán o tan poco maná o ocurrirá tan seguido que no le van a costar maná estas habilidades que no se le va a terminar sin mencionar que es la clase con la cantidad de maná más grande y para finalizar tenemos al domador de bestias esta clase o estilo de pelea se enfoca en el uso de seguidores en el juego tenemos estos acompañantes o seguidores son una cantidad decentemente grande de criaturas diferentes que podemos adquirir pero sólo podemos llevar una al mismo tiempo estas tienen un porcentaje de acción y dependiendo de cuál uses te pueden curar aumentar tus estadísticas o atacar al enemigo estas criaturas no pueden ser derrotadas o atacadas por lo que el domador de bestias suele enfocarse en defenderse mientras su seguidor es el que hace la mayor cantidad de daño una de sus habilidades pasivas es aumentar la posibilidad de que tu seguidor realice una acción existen hechizos que por ejemplo requieren dos o tres turnos para realizarse son mucho más poderosos que las versiones que se activan al instante pero durante estos dos o tres turnos tú no podrás realizar ningún tipo de acción por lo que podría ser un riesgo utilizarlos en un mal momento los seguidores por otro lado pueden usar estas habilidades que requieren dos o tres turnos en un solo turno haciéndolos muy fuertes además de esto esta clase es como una combinación de todas las anteriores ya que puede usar todas las armaduras del juego eso incluye las del guerrero que suelen ser las mejores en términos de cantidad de armadura y resistencia pueden recuperar vida y maná con golpes críticos como lo hace un asesino y también tiene una buena cantidad de daño mágico similar a la del mago aunque es un poco menor por lo que si así lo quisieras sería como usar un mago con armadura de guerrero y claro curándote al golpear con hechizos críticos recuerda no vas a golpear tan fuerte pero resistirás más golpes otra cosa que tiene es la habilidad de recibir una pequeña cantidad de daño mágico extra por la cantidad de daño físico que tú tienes y viceversa de hecho hay armas que son ligeramente más débiles que una que se enfoca ya sea en daño físico o daño mágico pero éstas te dan la misma cantidad de esas dos estadísticas por lo que al final gracias a la habilidad pasiva de esta clase resulta prácticamente lo mismo es como si tuvieses un arma de daño físico y otra de daño mágico las dos igual de fuertes pero en una sola mano además de esto puedes utilizar una en una mano y otra en la mano diferente en vez de querer utilizar un escudo o algún pergamino etcétera y claro puedes hacer diferentes combinaciones interesantes según el tipo de armadura que te equipes esta es una clase que según parece no está muy explorada y podría tener un gran potencial si se arma adecuadamente por cierto cuando tú adquieres una nueva clase todos los hechizos que tú hayas conseguido con esta nueva clase los vas a tener de manera permanente no importa que tú te cambies de clase por lo que tú podrías ser un guerrero y utilizar los hechizos que aprendiste de la clase de mago o del asesino la única cosa que no vas a conservar son las habilidades pasivas con las especializaciones ahí si no conservas nada cada vez que te cambias de una especialización a otra olvidas por completo todo lo que hayas aprendido se incluye los hechizos la habilidad o mejora por utilizar cierto tipo de arma y adquieres todo lo que tenga la nueva especialización que acabas de obtener tú puedes pasar de guerrero a mago sin ningún tipo de costo lo único que si tiene un costo son las especializaciones estas son como un grado extra de personalización que puedes obtener y son como una especie de versión bebé ya que algunas te aportan cosas similares solo que a veces no tan fuertes en el mundo tú puedes encontrar enemigos normales y a jefes y dependiendo de los niveles estos se organizan en categorías o estrellas que van del 1 al 10 por cada 25 niveles suben una categoría del nivel 1 al 24 por ejemplo son categoría 1 del nivel 25 al 49 son categoría 2 y así se sigue tú como categoría 1 sólo puedes ver a enemigos normales de tu categoría o inferiores pero también puedes ver jefes de una categoría superior a la tuya pero ya los de categoría 3 o superiores ya no los estarías viendo pero dejando el estilo de combate y las clases a un lado por un momento este juego tiene algo que te podría llamar muchísimo la atención si eres competitivo o siempre te ha gustado la idea de ser el mejor en un lugar específico ya que como te decía al inicio el juego funciona con el mapa del mundo y usando el gps y dentro de todo este mapa existen zonas además de controlar estas áreas redondas que estamos viendo también puedes hacer una de estas áreas tu ciudad principal o tu imperio como le quieras llamar y dentro de él tú tendrás estadísticas extra y puedes crear algunos edificios extra de lo que podrías hacer en alguna otra zona que no fuera tu ciudad principal además de esto esta ciudad principal la puedes cambiar una vez al día me parece en caso de que te quieras mover a algún otro lugar para obtener estas estadísticas extra que tienes por el hecho de estar parado en esta zona y como dije también puedes construir tiendas aquí puedes encontrar armas armaduras materiales una gran cantidad de cosas estas también las puedes encontrar de manera aleatoria por todo el mapa pero no van a tener tantas cosas o tan buenas como las que tendría una tienda que tú construiste también puedes construir o encontrar una herrería que es en donde vas a mejorar tus armas y armaduras puedes también crear un lugar en donde vas a estar creando pociones para la hora en cuando estés combatiendo a enemigos o simplemente para mejorar algunos aspectos del juego usando pociones y además de esto en tu castillo principal que puedes únicamente construir en el círculo que tú elegiste como tu reino conforme lo mejoras puedes acceder a mazmorras y también desde tu ventana principal del jugador puedes acceder a otra mazmorra diferente y también te puedes encontrar estos edificios que también te dejan acceder a mazmorras es importante poder encontrar varios de ellos y tú tener en tu castillo la habilidad de poder entrar a él ya que tienen un tiempo de espera y obviamente aquí puedes seleccionar si quieres pelear únicamente con puros jefes esto va a ayudarte muchísimo para encontrar las armas y armaduras de buen nivel que vas a necesitar o ya sea jugar en equipos para entre hasta cuatro personas me parece pueden estar en un solo equipo y pueden combatir a un jefe al mismo tiempo o meterte a una mazmorra todos al mismo tiempo esto va a aumentar la cantidad de enemigos y va por consecuencia a mejorar el loot o los regalos que vas a obtener después de derrotar o completar esta mazmorra o en el caso de un jefe para que lo puedas hacer mucho más rápido también tenemos lo que son las hermandades a nivel 25 podrás unirte a una y es muy importante hacerlo ya que ahí podrás encontrar otros jefes que puedes atacar una vez por hora y dan muy buenas recompensas solo recuerda que solo podrás unirte a hermandades de tu misma facción por lo que si quieres jugar con algún amigo a nivel 10 recuerden escoger la misma facción para esta última sección voy a hablar de dos preguntas que creo que tal vez podrías tener sobre el juego y también siéntanse libres de preguntarme en la sección de comentarios alguna duda que tengan sobre el juego no soy extremadamente experto pero si tengo un nivel decente de conocimiento creo yo número uno qué pasa si no quiero o puedo salir de mi casa para recorrer este mundo virtual dentro del juego aunque no estarías sacándole el máximo potencial al juego se puede jugar únicamente desde tu casa o de un solo punto sin tener que moverte ya que los enemigos normales nunca se acaban pero los jefes si aparecen en un solo lugar específicamente y después de tres horas vuelven a aparecer ahí aunque existe un 80% de probabilidades de que ya no vuelva a aparecer ese y aparezca otro diferente en esa zona específicamente o en un lugar cercano también al tener amigos y tener este portal tú puedes transportarte a el lugar en donde ellos colocaron su portal y buscar jefes o mazmorras en esos lugares y claro entre más amigos tienes más opciones tienes de viajar sin realmente tener que moverte en el futuro estaré creando cuentas y portales en lugares muy buenos para que ustedes puedan encontrar muchos jefes o mazmorras muy fácil y también está este objeto que puedes comprar en la tienda ya sea en la que te encuentras de manera aleatoria o en las que tú estás fabricando que te permiten invocar la cantidad de jefes que tú quieras siempre y cuando obviamente tengas este objeto se consume uno por cada jefe que invocas por lo que cuando no tienes la posibilidad de moverte es muy importante tener una gran cantidad de tiendas para poder encontrar estos objetos y comprar la mayor cantidad posible aparte de todo esto existe la posibilidad de usar una app de gps falso y de esta manera moverte virtualmente solo que no te lo recomiendo mucho ya que a los desarrolladores realmente no les gusta mucho que hagas esto si los movimientos de tu personaje son muy rápidos o a veces falla la aplicación el juego se va a dar cuenta y te va a dar un strike y creo que con tres strikes se borra tu cuenta o algo por el estilo hay formas de usarlo de manera segura pero te recomiendo primero intentar jugar sin él prueba el juego y ve si te gusta también en el futuro estaré creando formas para que tú puedas aprovechar bien el juego sin tener que recurrir a estas aplicaciones y probablemente tu segunda pregunta será ¿el juego cuesta dinero o es pay to win como muchos otros? y la respuesta es no el juego es totalmente gratuito tiene una sección de tienda en donde puedes comprar algunas cosas pero lo medianamente importante eso el juego ya te lo da gratis y de hecho te lo da en exceso y aunque hay clases que puedes comprar no te aportan realmente una ventaja contra otros jugadores y lo único realmente valioso que la gente hace es comprar diferentes clases por las apariencias de tu personaje fuera de ahí creo que lo único que realmente podría considerarse valioso es el cambiarte de facción y eso se logra con dinero pero pues no es tan importante ya que si eres por ejemplo de nivel 150 o 175 es tan fácil como crear otra cuenta ya que subir hasta 150 o 175 es muy muy rápido es de nivel 175 para arriba o 200 para arriba en donde realmente se empieza a volver muy lento así que tampoco tienes como un camino demasiado largo por recorrer sin contar que si quieres pagar por el cambio de clase solamente cuesta 20 pesos las clases especiales si cuestan como 200 pesos mexicanos pero como dije realmente se compran por las apariencias porque realmente no traen algún hechizo en particular que tú hagas una guía y digas a fuerzas necesitas este hechizo o a fuerzas necesitas esta clase para poder progresar rápido no la necesitas para nada de eso no te preocupes por lo que para este juego para que tú seas bueno en él o puedas progresar muy rápido lo que importa es la estrategia y el conocimiento como dije en el futuro voy a crear cuentas para ayudarlos y tutoriales de cosas de las que nadie he visto que hable ni en videos ni en foros y creo que van a ser muy útiles para ustedes yo te recomendaría si entes un interés por este juego y te gustaría comenzar a jugarlo antes de que tú quieras buscar tutoriales en mi canal te recomiendo primero visitar este canal de youtube en mi opinión es el mejor creador de tutoriales para este juego y de estos videos yo aprendí todo lo básico por desgracia sus videos son en inglés y creo que no tiene subtítulos en español voy a tratar de contactarlo para ver si podría colocarle subtítulos en español a sus videos para que puedan entenderlos mejor en caso de que no comprendan del todo el inglés pero si tú puedes entenderle aunque sea un poco sí te recomiendo primero ve a visitar sus tutoriales en mi opinión están muy completos son muy buenos y te van a ayudar a entender lo básico del juego ya de ahí podrás saltarte a todo lo demás y más que nada porque preferiría no tener que hacer videos en español explicando lo que él ya explicó tan bien entonces yo voy a tratar de contactarlo si ustedes no se quieren mandarle mensajes o poner en los comentarios que los envía solo móvil para ver si puede poner subtítulos en español o algo por el estilo como que para llamarle un poquito la atención de que realmente le convendría porque hay una cantidad de gente que está interesada en su contenido pero no puede entender del todo lo que está diciendo bueno con esto concluimos esta mini explicación de lo que es horna y por qué tal vez te podría gustar por ahora eso es todo espero la información les haya gustado y les haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!